Hola, estamos a pocos días del feriado y te queremos invitar a que conozcas la casa de tus sueños en la playa aquí en la urbanización Santa Cecilia 2 en Vía Antón cerca de todo a tan solo 12 minutos de salinas cuando vengas entenderás por qué tantas y tantas familias ya tienen su casa en este hermoso lugar en el que podrás venir a vivir y descansar junto con la naturaleza en el mejor lugar de la península estamos seguros que tenemos la casa que tú quieres y que te va a encantar agenda tu visita hoy mismo aprovecha el feriado y ven con tu familia a visitarnos y conocer este maravilloso proyecto y descubre por qué Santa Cecilia 2 te va a encantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!